Un mes importante para los dominicanos, el mes de Duarte, padre de la patria, chicas, cuéntenme ustedes, háblenme. Me casi entrando al mes patria, que es febrero, pero como hoy es viernes, yo les prometí desde el inicio que este iba a ser un programa cargado de emotividad, de emoción, de buena música, un programa con sabrosura en el día de hoy. Aquí está la parte musical, Gondel. Efectivamente, lo prometido es deuda. Y vamos a iniciar bailando buena bachata. Señores, es increíble, pero parece que es una sinfónica que tiene este chico que viene a continuación. No me lo hagas aquí, en tu show del mediodía. Ay, doña y la leona, al saber que no me quiere. Pensarán, pensaré que sobre alfileres, me senté a esperar por él. Si verán mis pies en venta, de tanto andar tras su sombra. El amor no tiene lo que no, no bastan los sentimientos, yo que me muero por ella, y ella se entrega a otro cuerpo. No tiene lo que no, no tiene lo que no, no bastan los sentimientos, yo que le pongo una estrella a sus pies, y ella me dice lo cierto. Si, mi amor. No tiene lo que no, no hay una estrella a sus pies. Le di forma con mis manos y la imaginita mía Me olvidé siempre en el día como la estaba llamando Poco a poco fui notando que todo era hipocresía Un libro de fantasía donde me estaba mirando El chico no tiene lógica no, carece de entendimiento Yo que me muero por el reino y ella se entrega a otro cuerpo El amor no tiene lógica no, no bastan los sentimientos Yo que le pongo una estrella y sus ganas Y ella me dice lo cierto, sin amor Y ella me dice lo cierto, sin amor Y ella me dice lo cierto, sin amor El amor no tiene lógica no, no bastan los sentimientos Yo que me muero por ella y ella se entrega a otro cuerpo El amor no tiene lógica no, es como dormir despierto Yo que le pongo una estrella y sus ganas Y ella me dice lo cierto, sin amor Lord del Vargas continúa en el show del mediodía